Amigo, maestro, ¿cómo estás? Buenas tardes, bien Álvaro, démosle viaje. Ok, pura vida. Precioso día allá afuera. Verdad, quería que aprovecháramos estos 25 minutos para ver si hacemos un intercambio de ideas sin agenda y sin ninguna pregunta específica, o sea, no es un interrogatorio ni una entrevista, lo que quiero es que dialoguemos sobre tres temas que conoces perfectamente bien, educación, regeneración, biosfera y bienestar. Para quienes no nos conocen, mi nombre es Álvaro Sedeño y mi contraparte es el doctor Eduard Müller Castro, que es además de un excelente amigo, un maestro, que ha estado conmigo durante 25 años. Así que es un honor estar aquí en este diálogo con vos y esperemos que la gente aproveche el inicio de esta conversación. ¿Cómo te sentís? Mira, es una sensación extraña porque debería posiblemente sentirme más negativo, pero me siento muy positivo porque creo que es la oportunidad que estábamos esperando para hacer un cambio. Y ese cambio va a ser doloroso, pero va a ser menos doloroso en estos momentos que si esperáramos otros 10 años para hacerlo. Bueno, creo que estás tocando un tema que me interesa que abordemos y es el del dolor, porque quería que tratáramos de que esta conversación se enfocara desde la empatía, ¿verdad? Que tuviéramos la capacidad de ponernos en los zapatos de los que están sufriendo, de los que ya estaban sufriendo, de los que verán un aumento en su sufrimiento y de los que van a sufrir por un periodo prolongado, además incierto. Y además también quería que tratáramos de enfocarnos hacia el futuro, que es lo que necesitamos resolver. No necesitamos resolver el pasado, hay que construir el futuro. ¿Cómo ves el comportamiento de la biosfera y la dinámica de regeneración en la que podríamos entrar con este disparador, como decís, con este banderazo de salida? Mira, lo que estamos viendo es que, como ya sabíamos, la naturaleza tiene una resiliencia impresionante. Todo el mundo ha visto los videos de las aguas transparentes en Venecia con los peces, lo del montón de otros bichos como que es montaje, pero igual una amiga nuestra, Mariela, que fue embajadora en la India, me mandó fotos un día de estos con el cielo celeste en Delhi. Tenían años de no ver el cielo celeste en Delhi. Estamos viendo, digamos, inclusive nuestras cosas. Un amigo, Daniel Val, que vive en Mallorca, que lo conocemos también, gran promotor del desarrollo regenerativo, mandó unas fotos, o posteó unas fotos de los delfines en su playa. Tenía un rato de no verlos porque la cantidad de barcos que circulan y todo, los asustan, el agua contaminada. Entonces, creo que vamos a ver un, digamos, es un abrir de ojos que todavía estamos en capacidad de recuperar la capacidad natural. Hay otros temas que tal vez no valga la pena ahondar ahora porque no quiero entrarme en cosas negativas, pero aparentemente esa limpieza atmosférica repentina podría acelerar un poco el calentamiento. Porque los rayos de sol ya no son reflejados desde la atmósfera, sino que caen a la superficie terrestre con mayor facilidad porque está transparente el aire. Entonces, vamos a tener que ver esas consecuencias. Pero en términos positivos, yo creo que había gente que dudaba que todavía podíamos corregir las cosas. Y nos está enseñando que no. O sea, está ahí y la capacidad resiliente es impresionante. Yo, a mí me gusta, perdona, me gusta mucho el modelo de regeneración que implica tres círculos, ¿verdad? De diferentes tamaños, donde hay un círculo pequeñito que es la economía global, todo el intercambio de bienes y servicios. Después hay otro círculo un poco mayor que es la civilización, toda la comunidad humana. Y un círculo aún más grande que es la biosfera, que es esa membrana delgadita que recubre el planeta Tierra donde se sostiene toda la vida. Todo lo que vive en el planeta está en la biosfera. Y mientras en los últimos 200 años la economía global ha crecido miles de veces y la población humana ha crecido ocho veces en esos 200 años, la biosfera más bien ha perdido 80% de su capacidad. Y cuando hablamos de desarrollo regenerativo lo que tratamos es de darle la vuelta al modelo para que procuremos hacer crecer la biosfera. Y a partir de que crece la biosfera se crean nuevos modelos de negocio que generan nuevas economías a partir de esa reproducción o regeneración del capital natural o de la biota o de como queramos llamarle que es toda la materia viva. ¿Cómo interpretas vos el desarrollo regenerativo? Mira, es mucho más allá que la sostenibilidad y es mucho más allá que restaurar la ecología. O sea, el desarrollo regenerativo es una cosa integral. Va con el tema ambiental. Nosotros preferimos hablar de paisajes funcionales porque ya sean urbanos, rurales, áreas protegidas o campos agrícolas. Todos los paisajes, inclusive los marinos, deben producir servicios ecosistémicos y deben recuperar su capacidad de producir esos servicios ecosistémicos que es lo que nos mantiene vivos como seres humanos. Tenemos una urgente necesidad de una regeneración social y yo creo que ese es un tremendo ejercicio con el COVID-19. transformarnos de competencia como nos enseñaron desde el kinder, de la mejor nota a nivel de universidad, los famosos MBAs de las famosas escuelas reconocidas, primeros lugares del mundo que nos enseñaron a competir, a matar. O sea, aplastemos la competencia y sigamos adelante. Toda esa transformación hacia la colaboración, la empatía y el salir de eso conjuntamente. Este virus demostró que no importa la religión, no importa si uno es progre rojo, como me llamaron ayer en un post, o comunista, o derecha, o de izquierda, si es rubio, si es de piel de color, si es del norte, si es del sur, no hay distinción alguna. Yo creo que esa es la gran diferencia de ver famosos actores de cine y primer ministro de países igual de enfermos que la gente que está en la calle. Entonces, esto creo que va a ser una importante llamada de atención porque en el tema del cambio global, realmente los que están sufriendo más son las personas menos favorecidas, los más marginales. Entonces, obviamente, esa regeneración social es fundamental. Una regeneración económica, y cuántos años se nos dijo que no había cómo sustituir el neoliberalismo, que el capitalismo era la única solución. Todavía tengo amigos que también ayer postearon que el capitalismo es lo único que genera empleos suficientes. Y bueno, yo no quiero empezar a discutir si capitalismo o socialismo o lo que sea, pero sabemos claramente que el modelo económico que desarrollamos en las últimas décadas no es funcional. Ya cayó en el 2008, estaba en respiración artificial y ahora desemprimieron 1.500 trillones en inglés de billetes para meterle a Wall Street y parece que el Tesoro está imprimiendo 1.000 millones diarios, no estoy seguro si eso es noticia falsa o verdadera para mantener esa economía que por sí ya no sirve. El tema del petróleo y la economía del petróleo, la economía de las farmacéuticas, la economía de la agricultura convencional, todo eso que sabíamos que era perverso y que muchos incentivos son perversos. O sea, el petróleo, si se dieran los incentivos que sean para mantener el petróleo funcionando en educación y en salud, no estaríamos en la condición que tenemos ahora con el coronavirus. El tema de regenerar la cultura. Entonces, la cultura es esa amalgama que nos une como comunidad, la que nos hace diferentes a los ticos de los nicaragüenses, de los chinos, de los japoneses, de los holandeses. Y esa cultura estaba siendo erosionada, erosionada con un consumismo, erosionada por los últimos is, por las camisetas de marca, por las tenis de marca. Estamos perdiendo esa amalgama. Esto creo que es una tremenda lección de qué importante que es esa amalgama comunitaria, esa identidad comunitaria, qué es lo que genera la verdadera conciencia como una comunidad y que debería hacer que interactuemos mejor en colaboración y protegiéndonos como un todo, no como un enemigo. O sea, hemos llegado a un momento que yo ya no reconocía la Costa Rica en la cual yo crecí. O sea, antes tú chocabas con otra persona y lo primero que hacía uno era bajarse sonriendo y darse la mano. Bueno, ¿y cómo estás? Hoy, pasás cerca de otro carro que se te está atravesando y te abren la ventana y tenés miedo que te vayan a pegar un balazo. O sea, te mentan toda tu historia. Esa cultura creo que hay que regenerarla claramente y hay que regenerar la política. O sea, cuando yo le pregunto a jóvenes si quieren ser políticos, arrugan la cara. No, la política es corrupta. Y yo les digo, mira, si ustedes dejan la política en viejos como yo, no tienen futuro porque ya hipotecamos su futuro. La única forma de rescatar el planeta es si los jóvenes asumen la política pública. Y bueno, tenemos un presidente joven que por más que los otros partidos le están tratando de echar todo abajo, es un gobierno que ha hecho muchísimo. No estoy defendiendo al gobierno en estos momentos, pero si comparamos cosas antiguas la radial norte, 40 años en planos. La circunvalación sur también, o sea, carreteras, la ampliación de rutas, etcétera. Yo no creo mucho que InfraSusura sea la única salida positiva de un gobierno, pero en términos de salud fue la primera vez que realmente se puso la cascabela al gato de necesariamente atender, a repensar la salud. Lamentablemente, nos sacaron al ministro que lideraba con excelencia ese proceso. Por lo cual, vuelve a estar amarrado a la cultura, una cultura muy primitiva en ese sentido. Y el último nivel que tenemos que integrar es la espiritualidad. Y estoy hablando de valores, de ética, usar Carta de la Tierra, el secretariado de la Carta de la Tierra está aquí. si aplicáramos diariamente los 16 principios de la Carta de la Tierra en nuestras vidas, seríamos mejores personas. Entonces, esos son los seis componentes principales del desarrollo regenerativo. El tema es que no se pueden trabajar separadamente. Entonces, hay un proyecto para generar una iniciativa internacional para aumentar la resiliencia comunitaria a raíz del COVID-19. Entonces, lo mando a la Casa Presidencial. Mira, está esta oportunidad para el país. Me encantaría tener a alguien de coordinación intersectorial y tal vez alguien de salud. Y lo mando solo a salud porque COVID-19 es salud. Obviamente, salud me contesta muy amablemente. No estamos en condiciones en esos momentos. Pero en el futuro vamos a participar. Es un tema de solución inmediato previendo la dificultad de los próximos 18 meses de generar resiliencia comunitaria. Es una chispa que se está quemando y va a explotar muy pronto. Y es el momento de empezar a trabajar. Pero no entienden que esto no es un tema de salud y si no es un tema de planificación, de intersectorialidad, de juntar la economía con la sociedad, con la comunidad. Lo mismo me pasa con otros temas. Cuando hablamos del programa Regenerar Costa Rica, inmediatamente todo el mundo me dirige al MINAE. O le hice otra propuesta a la presidencia que tenía que ver con el tema de mitigación real y la descarbonización del país a través de la captura de carbono en suelos, rehaciendo nuestra agricultura que está pésimamente mal dirigida, llena de químicos y llena de fertilizantes y todo el tema. Entonces, me mandan al ministro de Agricultura. Ya yo había hablado con el ministro de Agricultura. Entonces, lo más importante en la regeneración es tener claro que tenemos que perder esa disciplinaridad. Y ahí es donde viene el problema duro. Porque las universidades están hechas en departamentos, en facultades. Cuanto más especializado, mejor en la carrera académica. Si quieres ser famoso académicamente, publicar en revistas referenciadas. No existen revistas referenciadas de calidad que publiquen cosas holísticas. Entonces, no logramos avanzar hacia el trabajo de la complejidad y por eso no hemos resuelto el tema de la pobreza o el tema del cambio climático. Tenemos 30 años de saber del cambio climático. ¿Por qué no hemos avanzado? Porque lo vemos desde el tema ambiental meramente. Y vamos a meter carros eléctricos para bajar la cantidad de carbono producido. Pero no está vinculado al exceso de fertilizantes que estamos aplicando en el país y que nos sacan como civilización humana del planeta antes que el cambio climático. No estamos pensando en la pérdida de diversidad que es la razón número uno por la cual dejamos de existir en el planeta y muy pronto porque como dijiste al inicio hemos perdido el 80% de la capacidad biótica del planeta. Entonces, creo que la clave de avanzar en la regeneración es poder desaprender ese reduccionismo y tratar de reestructurar las instituciones académicas, los ministerios y todo porque no pueden ser los sectores, son intersectoriales. O sea, cambio climático y cambio global debería estar a nivel de presidencia de la república y no un departamento dentro de un ministerio de ambiente. Interesante tu análisis que además de holístico es muy completo. Creo que mencionaste muchas cosas muy interesantes y me gustaría tocar algunas de ellas. Por ejemplo, mencionaste a Japón y Japón tiene la particularidad de que por 2000 años ellos han tenido muy claro de que para poder subsistir como nación primero lo prioritario es lo colectivo, lo comunitario y lo tienen tan claro que todos los japoneses trabajan para enriquecer lo colectivo y una vez que lo colectivo se enriquece entonces obviamente que hay más riqueza muchísima más riqueza para distribuir a nivel individual. Eso lo han sabido hacer muy bien por muchos años. Yo diría que el modelo del estado costarricense es un modelo que sigue esa lógica que se busca mayor inversión en gasto público en educación y salud que son quizás los dos elementos que más probablemente van a enriquecer a tu población en el menor tiempo posible. Sin embargo si vos ves los análisis de OCDE la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico donde Costa Rica está a punto de pasar a ser miembro el estudio que se hace del gasto público en educación determina que Costa Rica es el país que tiene el gasto más alto de los 36 países más desarrollados del mundo en educación en porcentaje del PIB somos el número uno pero en impacto de ese gasto somos el último. Si nosotros tuviéramos el impacto que tiene Israel gastando en educación probablemente tendríamos una colonia costalicense en Marte y otro elemento que creo que quería mencionar que también se deriva de la OCDE es este mecanismo de diseño de política pública que busca enfocarse en el 50% más vulnerable de cada población meta a la hora de diseñar una política y si necesitamos diseñar políticas holísticas como vos mencionas entonces el 50% más vulnerable de la población perdón del público meta es el 50% del país y a dónde está el 50% más vulnerable del país probablemente en fronteras y costas entonces qué estamos haciendo para robustecer esas fronteras y costas para aprovechar la regeneración de esos ecosistemas que se ha producido en buena parte por la industria turística para que se genere mucha riqueza a nivel comunitario como decían una vez participé en un foro internacional de turismo ¿para qué crees hoteles 5 estrellas en comunidades de una estrella? necesitamos que haya hoteles 5 estrellas en comunidades 5 estrellas y ahí creo que está el eje que queremos atender y lo último que quería mencionar es desde el punto de vista de la innovación yo siento que no sólo en este momento en todo momento el gobierno está demasiado ocupado administrando el valor que ya existe eso quiere decir que para crear nuevo valor lo tenemos que crear desde la sociedad civil la empresa privada las alianzas público-privadas la academia y también los emprendimientos sociales que siento que este esta pandemia los va a disparar vamos a empezar a ver un montón de soluciones que surgen desde la empatía para resolver un montón de necesidades apremiantes que tiene la gente aquí y ahora nos quedan 5 minutos entonces vamos a tratar de ir cerrando voy rápidamente turismo lamentablemente Costa Rica ha arruinado su imagen turística por el desarrollo de los megaproyectos y esos megaproyectos tienen que ver con corrupción política y tenemos todos los casos claros no voy a entrar en detalle el problema es que en estos momentos justamente el sector más importante es el que está sufriendo un amigo mío le dijo a todo su personal miren no puede pagar la próxima panilla cerraron el ingreso de turistas internacionales no tengo ingresos y no voy a poder pagar panilla pero vénganse a vivir acá y aquí producimos los alimentos para todos y los que están pagando alquiler en el pueblo ahí cercano vénganse a vivir acá esas son las innovaciones hay otros que simplemente van a tener que cerrar las puertas porque no tienen ni siquiera la producción de alimentos ahí en el hotel eso va a cambiar otra cosa importante y lo dijiste muy bien diseño de políticas en ese momento estamos trabajando con la alianza de la economía del bienestar que tú la conoces Wellbeing Economy Alliance en una iniciativa que ya está aprobada donde vamos a desarrollar una política pública para disminuir la inequidad en Costa Rica para ser presentada en la COP ojalá que se dé en Glasgow en este año la Wellbeing Economy Alliance junto con Nueva Zelanda y algunos otros lugares otros tres países vamos a estar en paralelo desarrollando políticas públicas para la economía del bienestar como ejemplo y usando a Costa Rica de ejemplo también con el Commonwealth estamos desarrollando una iniciativa para hacer un mapa de regeneración de todo Costa Rica que va a ir en paralelo también con Nueva Zelanda y con otros países la idea es transformar a Costa Rica en un modelo y como decís esto vamos posiblemente a requerir mucho apoyo del Estado pero es una iniciativa de abajo hacia arriba de parte de la sociedad civil y estamos trabajando con agricultores en las zonas marginales estamos trabajando con ganaderos en todo el país estamos trabajando con comunidades y con asociaciones de productores estamos ya inclusive trabajando en el lanzamiento de moneda local para permitir un desarrollo local conectado para el desarrollo territorial y el combate a la pobreza en zonas pobres del país estamos trabajando en Talamanca estamos trabajando en Osa y en otras partes del país entonces esto justamente viene a tratar de cerrar esa brecha cuando hablamos de los problemas de Costa Rica el mayor problema que tenemos es la iniquidad si usamos la economía del donut el donut y algunos límites planetarios que hemos excedido sobre todo la parte de fertilizantes cambios del suelo la degradación de suelos y recuperar entonces la biodiversidad a través de cambios de la agricultura y mientras cambiamos la agricultura a una agricultura regenerativa que no solo produce más sino que produce saludable y al mismo tiempo salvamos el planeta porque capturamos carbono y si queremos salvar el planeta el carbono tiene que ir al suelo y el suelo ya fue lo que permitió junto con los océanos convertirnos en el planeta que tenemos pasamos de 4 mil partes por millón de CO2 equivalente a 280 partes por millón en el momento mejor capturando carbono en el suelo y en el océano entonces si hacemos cambios solo en el sistema agrícola y ganadero del país tenemos una estrategia de descarbonización 90% más eficiente de la que desarrollamos hasta el momento bien yo creo que eso es muy interesante y hemos tocado un poco brevemente los tres temas ¿verdad? regeneración biosfera y bienestar me gustaría tratar de dedicar el último minuto que tenemos a pensar en las personas que tienen una situación más apremiante ¿verdad? los que dentro de 15 días van a tener dificultad para adquirir víveres toda esta nueva economía a partir de monedas locales que estimula el desarrollo de una actividad económica que permite la remuneración con monedas alternativas podría ser una solución lo que necesitamos es identificar el valor que va a ser creado en cada comunidad ¿cómo lo ves? en muy breve mira esos son acuerdos igual que acordamos usar el colón es acordar usar una moneda alternativa y va a tener mayor impacto cuanto más gente la use y va a permitir entonces intercambios entre diferentes sectores etcétera el lunes a las 7 de la mañana tenemos ya la quinta reunión global con una serie de organizaciones mundiales para definir cuándo empezamos a trabajar con esta iniciativa de moneda alternativa para Costa Rica como una alternativa justamente para ayudar a la gente que ha quedado fuera y va caminando yo lo veo como muy positivo es más estoy como dije al inicio con esa sensación de pesar por todo lo que está pasando pero lo veo con mucho optimismo porque creo que vamos a transitar hacia esa nueva economía el dólar que vale con una impresión en papel que se aumenta todos los días para colocar dinero en la calle ya no vale nada o sea el sistema que estructuramos es para banqueros y para el 1% y es la oportunidad de insertar otros esquemas y como dije es un acuerdo entre personas y entre empresas y entre comunidades la posibilidad simplemente usar otra moneda y va caminando y vamos a ir hacia allá Suiza tiene un gran ejemplo que le dio mucha resiliencia a una moneda alterna que tienen hace 45 años y que hizo que los agricultores no se vieran afectados por la burbuja del 2008 hay muchos ejemplos ya hay más de 3.000 monedas paralelas caminando entonces creo que si tenemos un acuerdo social comunitario entre los ticos y esta es la oportunidad de hacerlo Costa Rica podría transitar hacia un bienestar muy rápidamente Concuerdo con vos en la oportunidad que representan estas monedas alternativas Yuval Harari dice que la humanidad está hecha de ficciones hemos sido capaces como especie de crear ficciones y de perseguirlas como comunidad y eso nos ha hecho evolucionar muy rápidamente pues el dinero tradicional que conocemos como dice Harari es una ficción entonces crear otra es cuestión de voluntad y concuerdo tenemos la capacidad de hacerlo tenemos gente capaz en este país para hacer estas cosas bueno y la tecnología y concuerdo con vos finalmente para cerrar que yo hoy particularmente me desperté muy ilusionado por ese gran desafío de reconstruir el futuro del planeta y del país así que hoy es el primer día del resto de nuestras vidas eso aplica para vos para mí y para todos nuestros coterráneos y congéneres edward muchísimas gracias muchas gracias mire pura vida papá gracias démosle gracias a ti gracias